Siempre es un gusto saludarles. Les quiero presentar la oportunidad de invertir en esta planta procesadora de productos de mar, con instalaciones diseñadas para el procesamiento de sus productos que van dirigidos al mercado nacional como el de exportación. 2.400 metros cuadrados de instalaciones. Además, cuenta con un galpón para la recepción del producto en la ciudad de Guanta y su sede principal en la ciudad de Puerto la Cruz, en el estado Anzuate. Es una oportunidad interesante para analizar. Si quieres más detalles, no dudes en consultarme. Mi nombre es Héctor Olivares y esto es Negocios en Sudamérica. Y estoy acá para servirles.